Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Vamos a hablar o vamos a hacer un video para mostrarles cómo ponemos una planta en una lonja, como les prometí en el video anterior de cómo los pongo yo en la lonja, aquí los tengo en mi invernadero para que crezcan, se desarrollen y estén súper bien y ya cuando estén listos con buenos sistemas radiculares ya los llevo a campo. Muy bien, entonces empecemos con ¿por qué? ¿qué planta seleccionar? Aquí yo tengo una planta, una Miltoniopsis vexilaria o llamada vulgarmente josefina, que la vemos que está sana, tiene muy buenos cuidados, pero las formas las cuales tiene esta flor son hermosas, pero no muy bonitas para tenerla en una exposición. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el sendero de Alma del Bosque, que yo quiero que vengan a ustedes y se vengan a hacer el tour de Alma del Bosque, ¿qué es lo que quiero hacer? En el sendero, una parte, un momento del año, el sendero se vea rosado porque voy a sembrar mil, dos mil Miltoniopsis para que cuando estén todos los visitantes caminando por el sendero se vea todo rosado, florecido de Miltoniopsis. Bueno, otra época del año, yo lo quiero sembrar que todo se vea amarillo, lo quiero sembrar de muchos oncidium o lluvia de oro para que se vea todo el sendero amarillo y fuera de eso huela a miel. Y otro momento del año, lo quiero sembrar de más devalias anaranjadas para que todo el sendero se vea anaranjado, o sea, para que sea un bosque mágico. Entonces, vamos a comenzar a explicarles cómo se siembra esta planta que tengo en un pote 10, cómo la voy a pasar a una lonja de estas de pino, que es lo ideal, que sean lonjas que hayan estado en el agua hace mucho rato porque ya son lonjas que han chupado agua, pero lo más importante es que tengan muchas grietas. Miren, todas estas grietas, quiero que sepan que son importantes para que el sistema radicular se nos meta por todas esas grietas y ellas estén felices en este tipo de lonja. Listo, muy bien, entonces vamos, primero escogí una planta que para mí no tiene unas formas muy buenas y lo segundo, porque estos brotes nuevos, este que tengo aquí en la mano, este brote, este brote está apenas creciendo y aquí tengo otro brote apenas creciendo. Listo, entonces vamos a sembrar, esta planta la puedo partir en dos. Entonces vamos a empezar. Entonces yo aflojo primero la matera. Aquí ya tengo todo el sistema radicular. Aquí ya tenemos todo el sistema radicular. Y vamos a partir la mata. Listo, en dos crecimientos para que hagamos dos materitas. Aquí tenemos esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más importante es este brote nuevo. Este que estoy cogiendo, este. De ahí para atrás no me importa tanto, pero tengo que tener un brote nuevo porque aquí es donde están naciendo las raíces nuevas. Míralas. ¿Sí las ves? Y te voy a quitar esta hoja axilar para que veas todas las hojas, todas las raíces que se destapan ahí. Entonces aquí ya todas las raíces se ven destapaditas donde van a trabajar supremamente bien. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos con la otra planta. Aquí vamos a ver esta plantica que vemos que ya las raícitas, estas, están todas verdecitas y bonitas. ¿Sí la ven? Veanlas, aquí están. Veanlas, aquí están. Todas las raíces están buenas. Entonces vamos a quitar las raíces que no nos gustan atrás. Yo voy a quitar la flor. ¿Por qué? Porque no quiero que esta flor, me desgaste la planta porque esta flor estaría consumiéndome toda la energía y la necesito para que se me pegue al tronco. Le la cortamos en un nudito, simplemente. Ya. Muy bien. Entonces aquí vamos a desinfectar las tijeras para quitar todas las raíces que no son buenas. Siempre se desinfectan las tijeras porque yo tengo que llegar a unas temperaturas de 80 grados centígrados para matar todo germen que tenga en la tijera. No importa que se gaste bastante soplete. El soplete es muy barato. El soplete, ya están, ya están. Ya no voy a maltratar la mata porque ya la enfríe. Entonces vamos a quitar las raíces por la parte de atrás. Si este es el frente y aquí están las nuevas raíces en el frente porque las raíces solamente van a nacer del frente nuevo. De la parte de atrás no nace nada. Listo. Entonces vamos a quitar las partes más viejas y vamos a cortar en un corte liso y vamos a quitar todas las raíces que tengamos en la parte de atrás. Ustedes me van a ir diciendo ¡Este Daniel es un asesino! ¡Sin alba, sin corazón! No, hay que quitarlas porque esas raíces no sirven absolutamente para nada. Mire pues, les voy a mostrar este asesino piedraíta como me tiró en toda la mata. Entonces se las voy a limpiar bien para que ustedes las vean bien. Vámonos pues a que ustedes me critiquen. Entonces todas estas raíces de atrás todas se quitaron. Mira, se cortó todo. Todo se cortó perfecto. Y solamente dejé las raíces nuevas. Aquí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay como tres o cuatro más. Seguimos con la segunda planta donde aquí vemos... No tenemos que desinfectar tijera. Pero aquí están todas las raícitas. Aquí tenemos unas feitas. Entonces vamos a quitar las feitas de estas puntas feas. Esta punta fea. Esta punta fea. Y ya todas estas raíces. Mire que todas las raíces tienen crecimientos en todo el sistema radicular. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a desinfectarla con un... Con este... Aquí yo tengo un atomizador que tengo casumin un centímetro por litro. Y vamos a desinfectar los cortes bien desinfectados para que la planta nos quede sin problemas de bacteria. Esta está lista. Vamos a desinfectar esta. Todos los cortes bien desinfectados. Ya. Muy bien. Ahora vamos a sembrarla en la lonja. Entonces vamos a poner la lonja. Yo primero lo estoy midiendo. Yo necesito que estas raíces estén se las van a acercar. Mire estas raíces que estén muy pegadas a la lonja. Mire. Aquí. Aquí ven las raícitas. Aquí ya que eran muy pegadas acá. Entonces ya la voy a poner acá. Listo. Ya. De aquí ya la voy a presionar con el dedo para no conmoverla. Muy bien. Y vamos a recoger un poquito de musgo que yo tengo aquí unas canastillas con musgo que ahorita se las muestro. Entonces el musgo ya lo ponemos al lado de donde estoy sembrando. Y ahí está bien. Y entonces vamos a empezar a a amarrar con este hilo terlenca. y hay que como digo yo hay que amarrar más duro que encomienda paurabá para que quede la planta muy bien asegurada. ya una vez amarrada vamos a cortarla y vamos a hacerle un buen nudo. ¿Dónde está la otra pitica? Vamos a cortarla aquí vamos a hacer un buen nudo aquí vemos que ya la planta mire vamos a quitar este corte bien hechecito y mire ya la planta mire si ustedes ven que yo la muevo la puedo coger casi de la mata mire y ya la planta quedó supremamente bien agarrada entonces la tengo amarrada desde la parte de arriba y desde la parte de abajo del rizoma entonces ya la planta ya la puedo dejar así y la tengo la puedo colgar para que ya ella viva en un hábitat hasta que crezcan bien las raíces y ahí me la puedo llevar para el campo. Vamos a hacer otra mata si quieren aquí tenemos esta otra lonja otra lonja vieja muy bonita y aquí tenemos esta otra mata les vamos a mirar donde la podemos hacer pues poner estoy ubicando la planta estoy ubicando la planta donde la coloco donde queda en la mejor forma para que ahí queda bien amarrada ahí se ve que queda muy bien amarrada si la amarro ahí y vamos a ponerle aquí un poquito de musgo entonces vamos a coger un poquito de musgo y se lo vamos a poner en el sistema radicular ya está aquí entonces vamos a empezar a amarrar donde tengo el dedo pongo la terlenca y empiezo a gastar hilo terlenca por todas partes para que quede bien amarrado y ahora vamos a empezar por aquí a que esté un poquito por encima para que la planta esté bien amarrada y no se me vaya a mover ya está puesta ahí quitemos esta materia que ahí no estorba más que y vamos a cortar y ahora vamos a amarrar muy bien la nuestra planta vamos a quitar esta pitica o este cosito que me está estorbando y ya simplemente bien amarrado vamos a quitar las piticas las piticas que quedaron larguitas vamos a cortarla con esta que está como más cortadorcita la tijera en la navaja ya entonces aquí ya la planta también quedó supremamente bien agarrada pues esto pesa mucho pero mira listo ya quedó muy bien amarrada quiero que detallen cómo quedó listo aquí quedó el brote nuevo amarrado y aquí están los sistemas radiculares tocando las nuevas lonjas para que ésta esté cómoda aquí vemos más raíces en la parte de abajo que van a estar felices ahora una vez terminado vamos a volverle a echar un poquito de casumín donde hicimos para que no vaya a haber ningún susto de que hayamos dañado algo ésta también y ya estas plantas están listas por ejemplo para ser colgadas y las podemos colgar mientras empiezan a enraizar apagado listo apagado aquí les muestro una planta que lo hicimos hace rato donde vemos que ya miren todo el sistema radicular ya está totalmente agarrado a la lonja miren que tienen aquí el musguito de que aquí ya nos floreció y miren que como están de bien agarradas las raíces esto es lo que yo espero que por ahí unos tres o cuatro meses mis dos plantas que acabo de sembrar estén así y éstas ya se pueden ir para el bosque a ser parte de la estrategia a ser parte de la estrategia de que se me ponga todo el bosque rosado con estas miltoniopsis como las estamos sembrando en lonjita bueno amigos espero que te haya gustado espero que le des like a este vídeo que lo compartas con tus amigos que te haya servido para que pongamos estos bosques de colombia bien hermosos ya que es unas plantas sensacionales que nos pueden dar unas satisfacciones gigantescas con las floraciones preciosas que pueden producir las josefinas hasta pronto que estén súper bien un abrazo